Y bueno esta parte es como la película de Toretto Cuando dicen lo de Race Wars en el desierto ¿Qué tal campeones? Mi nombre es Luis Mario González de Atrox Customs Y nos encontramos el día de hoy en el Airstrip Attack de Coalinga, California Que es un lugar ubicado casi abajo de San Francisco Que es como una competencia de carreras en un aeropuerto Que tienen completamente privado para esto Entonces está padrísimo, vamos llegando Manejamos como 6 horas para llegar hasta acá este fin de semana Y pues bueno, ya nos encontramos aquí en el estacionamiento Y vamos apenas a entrar al evento Y pues bueno, quiero que nos acompañen a ver el nivel de autos Que hay acá en Estados Unidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ahí va el huracán contra un GTR que hizo 208 millas por hora con 352. Vamos a recuperar nuestra cámara. Y pues bueno, campeones, este GTR fue uno de los coches con el mayor récord que hayamos visto en este rato, 210 millas por hora. 210 millas por hora en este GTR es increíble. Chequen todos los interiores, las válvulas, todo lo de Boss Logic, increíble. El color, precioso, obviamente es un wrap. Como pueden ver, había hecho como 200 y tantas millas y se pusieron a quitarle todo, le quitaron los limpiaparabrisas, le quitaron todos los asientos, se lo dejaron pelón. Le quitaron el asiento también de aquí adelante, todo lo del interior que le pudieran quitar, se lo quitaron. Le quitaron el alerón, todo eso lo vimos mientras estaban haciéndolo. Y así lograron subir el tiempo a 210 millas, increíble. Pues bueno, campeones, vaya gran evento al cual asistimos el día de hoy. Espero les haya gustado, manejamos muchas horas para venir, todavía nos hacen falta otras 6 horas para regresar a Tijuana. Y pues claro, nos encanta hacer este tipo de viajes para un fin de semana, venir a ver los coches. Y pues obviamente mi novia que también se rejó al acompañarnos por acá. Pasar un buen fin de semana, ¿no? Ver naves que normalmente uno no ve. Y pues aprender, porque la siguiente vez ya vimos cómo está el rollo. Y la siguiente vez pues ya vamos a traernos el ZL1. Entonces, espero les haya gustado el evento del día de hoy. Como todo, buen arrancón, hemos llegado ahí al final. Los veo en el camino y deja que tu auto hable por ti. Nos vemos.